¡Señora Lee! ¿Qué es aquí? ¿Qué crees? ¿Ringos por ti, Pe? No, yo ya no voy a volver a Chifa, no. Oye, yo entiendo que te hayas peleado con Alesia, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso no lo entiendo. Nosotros... Nosotros teníamos planes, Pe, señora Lee. Sí, ella me había pintado las cosas de otra manera. Juntos íbamos a hacer que Chifa sea un éxito, y de esa manera podíamos ahorrar nuestra platita y mudarnos. Ya, Pe, pero eso ya fue. Ya iba, Pe, el tiempo pasado. Abolita, su papá Calita de Lata la necesita y ella es buena hija, Pe, comprende. No, señora Lee, usted tiene que entender. Vivía, no tengo motivación para volver a Chifa. ¿Quieres motivación? Ya, yo te voy a dar motivación. ¿Qué te parece si te contrato, le eglesas a Chifa y ganas tu sueldo como mozo y como administrador? Eso suena muy interesante, eh. ¡Leglesa, Pe, te necesitamos! ¿Ustedes, quién más? Bombillo y yo. Señora Lee, ¿no sabe todas las ideas que tengo para el Chifa? ¡Ay, Abolita! ¡Eso! ¿Hasta cuándo vas a estar así conmigo? Sí, ¿cómo? ¿Yo estoy tranquilo? No, no lo estás. No me contestas, me escribes eco, no me mandas corazones. Estoy trabajando. La señora Lee me contó que regresaste al Chifa. Me alegra mucho, mi amor. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué haces barriendo? Tiene nada de malo que barra, ¿no? Antes de que lleguen los clientes. No, no, no tiene nada de malo. Me contó que aparte de administrador te ofreció ese hermoso. ¡Qué chismosa es la señora Lee, no! ¡Oye, no siendo chismosa! Yo contándole a mi mejor amiga de su señorito enamorado. ¡Ya, ya, mucha chacha! ¡Ya, trabaja, trabaja! ¡Ya, ya, ya, ya la voy! ¡Ya! ¡Fuchi, fuchi, 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 ya! ¡Lápido, peli! ¡Dale! ¡Distlaes a mi trabajador! Sí, ahorita me despido. Hoy reabrimos a Francescas. Suerte. No me vas a dar un beso. ¿Nada más? Estoy ocupada. Ok. Te amo. Yo también. Yo no sé qué hacer. Me muere de miedo en que en cualquier momento me termine. Jimmy está dolido, pero él te adora, Ale. Está tan frío y distante. Jamás me va a perdonar no haber cumplido mi promesa de salir adelante juntos en el restaurante. Lo va a hacer. Solamente dale tiempo. Él sabe perfectamente que lo hiciste por tu papá. Ojalá, amiga. Me duele muchísimo su indiferencia. Ale, acaba de llegar Chris. Tengo que dejar. Todo va a estar bien. Sí, dale. Las dejo. Un beso. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo no sé. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Hablas con Ale? Sí. Está preocupada. Piensa que Jimmy le va a terminar. No creo, pero bien feo lo que le hizo, ¿no? Lo que hizo Alecia fue preocuparse por su papá, que también es el tuyo. Deberías estarle agradecido en lugar de ponerte en su contra. No me he puesto en su contra. Solamente entiendo lo que ha hecho Jimmy. ¿Crees que Ale hubiera preferido no seguir en el restaurante? El Francescas es el Francescas. No me vas a decir de que para Alecia es un suplicio, amor. Ay, ustedes los hombres no entienden nada. Y ustedes las mujeres se sacrifican sin que nadie se los pida. ¿Vas a volver a sacar ese tema, Chris? Amor, es que es verdad. Alecia le prometió algo a Jimmy y no lo cumplió porque vio mal a mi papá. Obviamente Jimmy lo va a entender, pero le molesta. Como a ti te molestó que te terminara por salvar tu vida. Sí, pues. ¿Sí, pues? Amor, me he escapado para venir a verte. No me quiero pelear. Pero es que me molesta que sigas diciendo que te terminé por las curas y que fuese tu consentimiento, pero... Yo tengo miedo de que mi hija me siga ahí. Sí, mi amor. Perdóname, ¿sí? Ok. Pronto. Hola con Lee Mulros de laements del área a flightucarcos Que ranchos podéis utilizar por vegetaristas. Buenas noches. No me quiero comer. No, ustedes hiendo. No me It's going to costumbre. ¡Hijita! ¡Qué ánimos son esos! Vamos a reinaugurar Y parece que vas a un velorio, por favor Tienes que estar arriba, arriba Para que contagies al equipo Sí, sí, sí Perdón, te has razón Todos tenemos días difíciles Pero el show debe continuar ¡Vamos, vamos! Que no tenemos tiempo Sí, te prometo que la repertura de Francesca Dará que hablar ¡Eso! ¡Ya, cambiarse, cambiarse! ¡Rápido! ¡Equipo! ¿Dónde están todos? ¡Vamos, vamos! No ha llegado la gente que esperábamos Pero empecemos ya ¡Ay, qué morales ríos! Vamos todos ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!